¿Pueden regalarme un momentico para yo hablar acerca del convenio o ustedes me indican? No, dale tranquila, si quieres lo que podemos hacer es después de que Laura hable, hablas tú y ya seguimos nosotros. Sí, ya se ve. Así es, me parece. Bueno, les cuento que ya puse a grabar la reunión para que tengan claridad de esto. Listo. Sí, ya se ve. Ok, está bien. Entonces, como les venía diciendo, vamos a esperar más o menos hasta las 3 y 5 para iniciar mientras van ingresando otras personas. Huellas de vida, una psicóloga, otra psicóloga y yo no ingresé. Y Laura, ¿para qué? ¿De bienestar? Ella es la moderadora. Bueno, chicos, también para pedirles el favor que quienes tengan los micrófonos encendidos lo silencien. Bueno, ya hasta el momento hay 21 participantes con muy buena acogida en este espacio. Eso nos alegra mucho, desde bienestar, desde la organización. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta charla. Primero que nada, darles la bienvenida a todos los que se están conectando. Agradecerles por la espera y queremos hacer apertura a este encuentro mencionando la importancia que tiene para Marlene personal, generar espacios de calidad de vida para nuestros colaboradores y para nosotros. Para sus familias. Primero que nada, queremos reconocerlos a ustedes, nuestros empleados, por participar y darle la importancia que se merece a estos espacios de bienestar en la organización. El día de hoy queremos conmemorar el Día Internacional de la Familia y lo haremos en compañía de Cotrafa Social, quien se sumó a esta iniciativa y que en compañía de sus psicólogos expertos Augusto Castaño, Valentina Toro y Joana Velázquez, nos hablarán de la convivencia familiar y nos darán claves para mejorar nuestras relaciones familiares en tiempos del COVID-19. Entonces, los invitamos también a que escriban al chat todas sus inquietudes, sus preguntas, quienes las iremos respondiendo. Y por favor nos ayuden a silenciar los micrófonos para mejorar la calidad de la llamada. Le doy espacio entonces a Sandra, una de nuestras facilitadoras de este espacio. Bueno, para todos un especial saludo, agradecimiento también por el espacio. Mi nombre es Sandra Lucía Huiles, soy la asesora comercial que está a cargo del convenio entre Marketing Personal y Cotrafa Social. Más adelante, incluso con Laura, pueden preguntar mi número de teléfono. Ya se les ha enviado incluso una publicidad con esta información. Y una de las preguntas que yo quiero que tengan presente es, ¿qué es para ustedes la protección? Para nosotros es esencial conocer la importancia de la protección, que no es solo cuidarse de ustedes mismos, sino cuidar de la familia. Tener presente que hay que anticipar riesgos, que son adversidades no de hoy, sino también las futuras. Para nosotros, Cotrafa Social, celebrar la vida y fomentar estrategias para su cuidado, es amar a nuestra familia y sembrar momentos que en un momento dado van a ser cosechas de experiencias de vida. Nosotros como Cotrafa Social somos una empresa que siempre respeta estos momentos de vida que le estamos dando. Hoy es un momento de vida para todos los que estamos participando. Gracias de nuevo por permitirnos este espacio y por vivir con ustedes esta experiencia. Fidel, Joana, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Joana Velásquez y hago parte del equipo de psicólogos que los van a acompañar en este espacio. Como hoy es el Día Mundial de la Familia, la empresa pensando en la importancia que para todos y cada uno de nosotros tiene la familia, y más en esos momentos donde esta misma se vuelve nuestra principal cuenta de apoyo. Por eso queremos brindarles este acompañamiento sobre cómo aprender a vivir en familia con nuestras emociones en los tiempos del COVID-19. En esta charla nos va a estar acompañando todo el equipo de psicólogos de Cotrafa Social, Valentina Toro, Videl Augusto Castaño y yo que soy Joana Velásquez. La dinámica con la cual vamos a llevar esta charla será la siguiente. Primero que todo, les pediremos que silencien sus micrófonos para que nos puedan escuchar bien. Segundo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden ir colocándolas ahí en el charla. Para que nosotros al finalizar la charla, o al menos, o también depende, también se pueda hacer durante la charla, no podamos ir respondiendo a las preguntas. Ahora a continuación, los voy a dejar con mi compañero, que él es el que va a iniciar la presentación. Muchas gracias, Joana. Bueno, buenas tardes con ustedes. Mi nombre es Videl Augusto Castaño. Hago parte del equipo de psicólogos de Cotrafa Social. La intención es, con esta charla, es hablar de tres temas fundamentales y supremamente importantes en este momento, principalmente por el día que estamos viviendo, pero yo creo que nos atraviesa no solamente por el día, sino que nos atraviesa constantemente. Uno, son las emociones. Dos, la familia, que eso es fundamental. Y tres, ese sí es de este momento el COVID-19. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta charla? Primero, vamos a empezar hablando sobre las emociones, porque por ahí empiezan muchas cosas. Eso lo vamos a ir relacionando con la familia. La idea de nosotros es hacer una charla práctica, es hacer algo que ustedes puedan entender de una forma sencilla, que podamos aplicar en nuestro día a día y que podamos ver relacionado con nuestra familia, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta que yo creo que debemos hacernos en este momento supremamente importante para todos nosotros, y es cómo nos hemos estado sintiendo. Hay algo y es que hemos estado sintiendo de pronto... Algo que podemos nombrar en este tiempo de cuarentena es que se ha tenido como que mucha gama de emociones, ¿cierto? Algunas sensaciones son incómodas, otras sensaciones son agradables, pero al fin de cuentas son muchas sensaciones sentidas. Ansiedad, miedo, desesperación. Son varias emociones que se han ido sintiendo en este tiempo y que no solo afectan a nosotros como individuos que la sentimos, sino que además nos puede afectar las relaciones que tenemos con nuestra familia. Esto es supremamente importante porque muchas veces nosotros no hacemos este tipo de conexiones, no entendemos que estamos de mal genio y de pronto terminamos peleando con otro miembro de la casa, pero no sabemos qué fue lo que pasó. ¿En qué momento yo terminé? Si yo estaba bravo, terminé peleando con otro miembro. O alguien estaba asustado y de pronto estaba pensando o cerrado en sus emociones, pensando que está en cualquier cosa, en el COVID, por ejemplo, y cuando menos piensa, todos en la casa están disque asustados. Entonces, es supremamente importante y fundamental que sepamos cómo nuestras emociones no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan al resto de los miembros de la familia. Eso es necesario tenerlo en cuenta y si no lo sabían, para que vayan sabiendo. Como nos sentimos, es posible que estés sintiéndose la familia como tal en general. Hay algo que es importante saberlo y es que las emociones nos permiten a nosotros y a nuestros familiares saber cómo estamos. Y eso nos puede hacer que nos brinden su amor o entender a veces que necesitamos un espacio para nosotros. Eso es fundamental entenderlo con las emociones. No siempre, cuando un miembro de la familia está de mal genio, significa que está de mal genio con la familia. Pero muchas veces nosotros como seres humanos no tenemos la madurez para decir ¡Ah! Estoy de mal genio, pero no voy a poner esa rabia en mis seres queridos. No, a veces se nos sale. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos y tenemos que aprender de esa experiencia. Esta situación de pandemia, asimismo como esta situación del COVID y todo esto que nos ha estado trayendo, nos ha generado alteraciones, nos ha generado cambios en el día a día que nos han obligado a adaptarnos. Estas alteraciones generan resistencia, generan miedo. Digamos que hay personas que llevan en cuarentena ya más de dos meses, hay personas que estuvieron en cuarentena dos semanas, pero les tocó salir de nuevo a laboral, más que todo a los que tienen cargos operativos. Entonces, si nos hemos podido percatar, las emociones que más se han estado imperando en este momento son el miedo. Esto no quiere decir que sea la única emoción. Ahorita les vamos a hablar de cómo esta emoción del miedo se puede volver productiva. Pero para poder hablar de eso, primero tenemos que ver cómo nos afecta, ¿cierto? Entonces, nosotros decidimos recoger eso en tres grandes grupos, que son cómo lo pensamos, cómo lo sentimos, cómo lo nombramos. ¿Cuál es la intención de nosotros como con hacerlo de esta manera? ¿Cómo pensamos lo que sentimos, cómo lo sentimos en nuestro cuerpo y cómo lo nombramos? Yo soy fiel creyente que la forma como nombramos las cosas crea nuestra realidad. Pero empecemos por algo súper básico, ¿cómo lo pensamos? Lo que vemos y la información que buscamos, redes sociales, noticias, el diálogo con nuestros vecinos o con algún familiar, hace que eso ayude a la forma como nos estamos sintiendo emocionalmente. Voy a poner un ejemplo. Si yo desde que me levanto, entonces cojo el celular y empiezo por la cadena de WhatsApp, 20 más fallecidos por el COVID-19 o llego y prendo las noticias, la OMS dice que esto ahora se ha convertido en pandemia y llega y me dice la vecina, ay, no, imagínate que me llegó un mensaje de la alcaldía diciendo que por aquí hay gente con el COVID-19. Entonces, ¿qué pasa cuando, qué estamos creando en nuestra mente? Nos estamos empezando como, ay, Dios mío, ¿qué es toda esta información? Empezamos a tener ciertas ideas catastróficas. Esas ideas catastróficas no solamente nos afectan a nosotros, sino que nos afectan en la familia. Algo tan sencillo que hacemos y no nos percatamos es lo siguiente. Nosotros recibimos la información y esa información se la vamos transmitiendo a nuestros seres queridos. Depende de la información que esté recibiendo, esa es la información que estoy transmitiendo. Si yo todo el día estoy enfocado en cómo está de pesado esto, en lo difícil que están estos tiempos de pandemia y en tantas preocupaciones que de una u otra manera han surgido y eso empiezo a nombrárselo a los miembros de mi familia, ahí estoy generando una situación de catástrofe. Prácticamente estoy llevando la catástrofe que está generando esta pandemia a mi casa sin vivir la pandemia. No sé si me hice entender. Entonces, no solamente tenemos que estar atentos a lavarnos las manos, no solamente tenemos que estar atentos a cuando salgamos que vamos a tocar, en llevarnos las manos a la cara o en utilizar el tapabocas o el estornudar en el brazo. También tenemos que estar atentos en cómo estamos ayudando a nuestra familia. De pronto hay miembros de la familia que están más ansiosos, que tienen más miedo y nosotros con la información que estamos recogiendo, amor, mira, de pronto yo para mí ver que 200 personas se murieron por COVID-19 es algo normal, pero de pronto mi ser querido está un poco asustado y cuando yo hoy le muestro eso, de pronto él va a decir, ay, no, Dios mío, eso nos va a pasar a nosotros y a mi familia. Entonces, tenemos que buscar la manera de ver cómo estamos pensando las cosas, qué información estamos alimentando nuestras ideas. Eso no quiere decir que no busquemos información. Ahorita no vamos a decir, pues, que es que nos vamos a alejar y el mundo desapareció y no, ya no vamos a aprender nada. No, algo es fundamental y algo es básico. Tenemos que escoger, uno, qué tipo de información estoy dejando entrar a mi cabeza y a mi familia porque tengo que protegerlos y dos, y más importante aún, cómo la estoy interpretando y cómo la estoy, cómo la estoy, digamos, que transmitiendo. Voy a hacer una pequeña pausa para las personas que acaban de entrar a la charla. Estamos pidiéndole a que silencien sus micrófonos y que silencien las cámaras para que podamos, como no se genere ninguna como complicación. Entonces, continúo. Si yo logro, si yo logro, por ejemplo, vamos a suponer, en mi casa, ¿qué estamos haciendo? Una, una, un solo, una, a una sola hora estamos viendo todos noticias. Las del mediodía, ya. Eso no significa que vamos a dejar de recibir información. Eso significa que vamos a controlar la información que estamos recibiendo. porque si eso me afecta, puede afectar a mi círculo familiar. Vean, tan importante, no. Cómo me siento, puede afectar a la gente que yo amo. Ahora, ¿cómo lo sentimos? Esto es fundamental. Si ustedes se dan cuenta, nosotros los seres humanos, muchas cosas las sentimos en nuestro cuerpo y es importante saber qué es o qué estamos sintiendo, cómo lo vamos a manejar. Demasiada información no solamente afecta a nuestra forma de pensar, sino también en cómo lo sentimos. Entonces, recuerden el escenario que le planteen cómo lo pensamos. Yo enfocado todo el día mirando en toda esta vaina del COVID, todo esto de la pandemia, todo esto del trabajo, todo esto de salir a la calle, que si el estornudo, que esto y que lo otro. Si ustedes se percatan muchas veces, porque hay veces que las personas no se percatan de eso, pero muchas veces empezamos a generar tensiones. Esas tensiones vienen a partir del miedo que estamos teniendo. El miedo no es una emoción mala, que es una idea que se ha dado generalmente, que lo que es el miedo, que lo que es la ira, que son emociones malas. No, son emociones adaptativas que tienen unas funciones. Pero una de ellas es estar alerta. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy exageradamente alerta? Pues que empiezo a generar tensiones en mi cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa si empiezo a generar tensiones en mi cuerpo? Van a haber otro tipo de reacciones que se llaman reacciones de ansiedad. Palpitaciones, dolor de cabeza, tensiones en los músculos. Les voy a contar algo muy charro. Cuando todo esto empezó, la primera vez que tuve que salir a la calle, tuve que ir a retirar dinero porque la tarjeta se me dañó. Cuando yo llegué a mi casa, yo llegué tan estresado por haber salido a la calle porque la gente se me acercará porque yo pensé que a mí me iba a dar esto, que a mí me dio un dolor de cabeza y me tensé tanto que me empezó a oler la garganta. Yo dije, se me pegó el COVID. No, me enfermé, inmediatamente me puse tapabocas acá dentro de la casa, dije, Dios mío, mi esposa se estresó, mi amor, ¿ahora qué vamos a hacer? Por un día no vi a mi hijo. Inmediatamente me di cuenta que estos síntomas eran más de estrés y de miedo que yo tenía, que realmente que estuviera enfermo por el COVID y me dije, ah, mira, como estas emociones no solamente me afectaron a mí, sino que encima de todo afectaron a mi esposa y por colmo afectaron a mi hijo. Entonces, vean que el cuerpo interpreta muy bien todo lo que sentimos, por eso es importante estarlo, como, revisar cómo me estoy sintiendo frente a una situación, cómo me estoy sintiendo frente a eso que estoy viviendo. Ahora, esto va de la mano con cómo lo nombramos. ¿Por qué va de la mano con cómo lo nombramos? Pues porque aprender a nombrar las cosas nos permite expresarnos sobre cómo nos estamos sintiendo. Si nuestro tema de conversación constantemente es sobre lo mal que está todo o lo mal que se va a poner o que no, no hay que ser mago para saber que lo único que nos va a poner esa situación es estresarnos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo desde que llego a la empresa, supongamos, hay muchachos, ustedes vieron lo que pasó, hay muchachos, por mi casa nadie se pone el tapabocas, hay muchachos. Entonces, el tema de conversación que va a haber es un tema catastrófico. Vuelvo e insisto, no significa que uno no pueda sentir miedo o que uno no pueda hablar sobre estas temáticas. Significa que uno tiene que saber cómo lo expresa. No es lo mismo si yo digo, ay, ve, en este momento se está viviendo una situación de pandemia, hay varios infectados, pero no se están muriendo tantas personas y realmente son más las que se están recuperando. A que yo digo, Dios mío, nos llevó el que nos trajo, nos jodimos todos, apague esto y vámonos. En la diferencia, en una, estoy expresando una idea, estoy expresando cómo me siento y en la otra estoy siendo catastrófico. Entonces, digamos que uno tiene que aprender a quitarle el drama a las cosas porque por si esta situación ya genera ciertas dificultades a nivel emocional y a nivel de ansiedad como para que nosotros se las sigamos poniendo, uno tiene que aprender a quitarle la leña al fuego si lo quiere apagar, así de sencillo. Entonces, es importante saber cómo dialogo las cosas, saber cómo las nombro, saber cómo las estoy expresando. Para así de esa manera. Hacen una capacitación a las tres y media, a las tres y a las tres. Hola. Gracias. Entonces, es importante esto porque si yo sé cómo lo estoy nombrando, también sé cómo lo estoy transmitiendo y recuerden que eso es fundamental. Entonces, vamos a continuar. cómo lo pienso, cómo lo siento y cómo lo transmito es fundamental no solamente para saber cómo estoy yo en mi vida, sino cómo le puedo transmitir eso a mi familia y cómo les puedo ayudar a que se sientan mucho mejor. Ahora, dado el caso que esta situación no sobrepase, ¿qué podemos hacer entonces cuando se nos sale de control? ¿Qué podemos hacer cuando estamos muy asustados? ¿Qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta que esto nos está sobrepasando? ¿Qué podemos hacer si ya nos percatamos que esta situación a veces nos está moviendo más de lo que debemos y que de pronto en la familia me tiene con roces con mi familia? Hay algo que es importante y yo sé que ustedes se lo van a escuchar a mis compañeras. La familia es el núcleo principal de nuestra sociedad y una familia que está bien es una familia fortalecida que va a poder crecer y no crecer solamente como familia como individuo sino crecer como en lo moral en lo ético entonces si yo estoy bien con mi familia ténganlo por seguros que yo estoy bien afuera yo estoy bien en mi trabajo yo estoy bien en otras instancias si ustedes se han percatado uno muchas veces está en la casa mal y termina llevándose al trabajo entonces por eso sabemos que la familia es un núcleo fundamental donde debemos estar siempre intentar llevar el bienestar entonces como llevamos ese bienestar que queremos para nuestra familia a nuestra vida también por ejemplo algo tan práctico como respirar mover el cuerpo y tener un pensamiento positivo ya les voy a explicar cada uno porque cada uno tiene cierta lógica por así decirlo voy a empezar por algo muy básico y es aprender a respirar si yo pregunto en este momento por el chat si ustedes respiran pues todos me van a decir que sí ¿cierto? ahora si yo pregunto por el chat ¿quién sabe respirar acá? yo quiero saber de pronto quién ¿por qué? y no es una pregunta pues para que me la respondan sino que es importante que ustedes sepan que una buena respiración ayuda a manejar nuestras emociones y ayuda a calmarlas por ejemplo ustedes se dan cuenta que están respirando bien porque no se mueven sus hombros eso es importante ¿por qué? porque la respiración voy a levantar un momento para que vean es diafragmática ¿eso qué quiere decir? que la respiración sale de acá cuando uno inhala se infla esto y cuando uno exhala entra esto que es el diafragma ¿esto por qué? ¿esto para qué no sirve? si ustedes se percatan los que han tenido niños pequeños esa es la forma como los bebés respiran esa es la forma como los niños respiran ¿en qué momento a los seres humanos se les olvida respirar así? honestamente no sé pero algo es seguro y es que cuando ese tipo de situaciones pasan no nos entra el suficiente oxígeno al cuerpo y como no nos entra el suficiente oxígeno al cuerpo pues nos ponemos más ansiosos y nos dejamos llevar por nuestras emociones entonces un ejercicio que ustedes pueden hacer es colocarse voy a volverme a levantar las manos en el vientre perdón yo corro un poquito de esto y inhalar y se dan cuenta que lo están haciendo bien porque las manos se mueven y exhalar y se cierran si ven inhalan y se expanden las manos y exhalan y se cierran ¿esto para qué les va a servir? para que en cualquier situación que tengan de estrés o ansiedad o de miedo sea por esto que estamos viviendo o sea por cualquier otra cosa puedan calmar sus pensamientos y si ya ustedes están en control de ustedes mismos pues ya es más fácil relacionarse con los otros ¿cierto? ahora un segundo tip mover el cuerpo mover el cuerpo va desde algo tan sencillo como cuando uno está en sus labores que de pronto a veces pasa mucho tiempo sentado y mover sus articulaciones como por ejemplo cuando uno está en la casa y está barriendo pone música y empieza a moverse con más ganas para barrir con más empuje o sea vean que esto de lo que estamos hablando son cosas prácticas para que ustedes lo puedan aplicar que de una u otra manera no solamente necesitan un profesional sino que también puedan hacerlo ustedes en sus hogares entonces mover el cuerpo ¿para qué nos sirve? nos sirve para distensionar los bloqueos que a veces tenemos ¿cierto? por ejemplo realizar pasos activos mover nuestras articulaciones en la medida de que cada uno se lo permita porque no todos hay gente que hace yoga y mueve muy bien sus articulaciones como hay otras perdonas que somos más bien como rígidas entonces no podemos movernos mucho pero al menos uno puede hacer esto para descansar ¿cierto? eso es importante esto esto asimismo como les decía ayuda a liberar estrés me dan un televisor ayuda mucho a liberar estrés muchachos yo les voy a pedir un favor por favor silenciemos los micrófonos a los que vayan entrando porque como en la presentación uno los escucha de fondo uno se pierde y la idea es que esto se vea lo más profesional para ustedes entonces muchas gracias como les venía diciendo de una u otra manera mover el cuerpo no es solamente hacer ejercicios de calistenia también si usted está en su casa pone música y empieza a barrer ahí ya está moviendo su cuerpo y téngalo por seguro que si usted está muy estresado y se pone a hacer alguna actividad en la casa por ejemplo los que estamos en pandemia la barlosa eso lo va a desestresar o puede que lo estrese más no sé si en su casa se dan los tres golpes todos los días pero a veces cuando uno deja la losa del desayuno y del almuerzo lavar eso antes de la comida porque uno ya no quiere más losa acumulada es un desespero pero si usted a eso le pone música y se enfoca en la actividad que está haciendo inclusive eso que en esta pandemia ha generado tanto fastidio se vuelve hasta algo productivo y eso nos lleva al último punto que les voy a compartir que se llama pensamiento positivo pasa algo en estos tiempos y es que el pensamiento positivo se ha vuelto como una idea que todo es bonito todo es feliz y todo es sonriente no el pensamiento positivo es algo muy práctico y es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para adaptarnos si quieren llámenlo resiliencia no hay ningún problema pero el pensamiento positivo ¿por qué lo llamo así? porque la capacidad que yo tengo para vivir una situación y poder sacarle lo mejor a ella ¿qué quiere decir esto? cuando yo me estoy ubicando desde un pensamiento positivo no estoy diciendo ay todo es perfecto todo es bonito todo es alegre y no pasa nada en mi vida no eso es mentira cuando yo estoy parado desde un pensamiento positivo digo esta situación está difícil reconozco cómo estoy viviendo mis emociones y puedo decir pero voy a aprender algo de ella eso es una disposición más que una idea si yo tengo la disposición de entender cómo me voy a comportar y cuál es la forma como yo quiero ver una situación eso es un pensamiento positivo ¿por qué positivo? porque es propositivo va hacia el futuro y dice que yo quiero estar bien entonces si ustedes llevan estas tres cosas a su vida no solamente le van a ayudar a ustedes sino que le van a ayudar a su familia a estar bien un ejercicio sencillo cuando todos en la casa estén desesperados pues reúnanlos y pónganse a mover entre todos y van a ver como por ejemplo esos adolescentes que llevan acostados en esas camas que llevan dos, tres semanas metidos y que uno no los ve hace rato pues llévenlos a la sala póngalos a mover hablemos en un lenguaje propositivo no permitamos que de una u otra manera esta situación como que nos vaya absorbiendo entonces para continuar hablando de esto los voy a dejar con mi compañera Johanna que ya les va a profundizar un poco más todo este tema pero en la familia y muchas gracias para ustedes muchas gracias Fidel realmente la idea es profundizar un poquito más acerca del miedo como una emoción que si bien nos genera algo incomodidad tiene una función evolutiva ¿cómo así que evolutiva? se refiere a que nos prepara ¿cierto? para esas nuevas experiencias que estamos viviendo un ejemplo muy claro muy preciso es la situación como decía ahorita Fidel y es toda la pandemia perdón que estamos o al menos toda la situación social que tenemos eso quiere decir de que en cuanto al miedo como tal ¿cierto? él nos ha hecho reaccionar manteniendo algunos serie de tipos de digamos no tanto rituales sino más más rutina ¿cierto? entonces una cosa muy diferente era cuando digamos el año pasado ¿cierto? nosotros podíamos llegar a la casa saludar a nuestra familia darle un beso un abrazo ya en este momento ya nosotros salimos a trabajar o vamos a la tienda el principal ritual al menos en mi casa ahí me tienen las chanclas allá afuera ¿cierto? entonces yo como tal primero tengo que llegar quitarme los zapatos primero ducharme hacer una cantidad de cosas para poder ir a saludar a mi familia entonces el miedo como un proceso evolutivo ¿cierto? nos prepara para que desarrollemos todo ese tipo de situaciones ¿cierto? o al menos para poder confrontarlas o al menos dar una respuesta entonces el miedo en este caso nos ayuda a poder responder digamos a estar más atentos porque sabemos que hay un miedo hay un miedo de que digamos yo me pueda contagiar se puedan contagiar mis familias entonces por eso es el cuidado entonces ¿qué pasa? si bien el miedo lo tomamos como un proceso evolutivo que nos ayuda a estar alertas sabemos que hay que tener cuidado en no volvernos paranoicos ¿cierto? entonces si bien digamos en el caso mío yo tengo mucho cuidado más que todo por mis padres entonces mis papás son adultos mayores a los cuales tengo que proteger incluso mucho más que yo porque tienen hipertensión en una cantidad de situaciones entonces prácticamente mi cuidado radica es en cuidarlos a ellos pero también tengo que tener en cuenta cierto que si bien yo me cuido mucho también es importante que el resto de mi familia se esté cuidando entonces es manejar una comunicación con ellos y es saber que todos hablemos el mismo idioma no digamos yo me super cuido o sea tengo todas las precauciones para poder entrar pero digamos mis hermanos no el caso es poder tener una buena comunicación con ellos para que ellos me puedan entender o al menos yo les pueda expresar la importancia o al menos sabemos que como hermanos y como familia tenemos algo importante o al menos todos queremos protegernos en este caso entonces cuál es el punto y es que el miedo si bien es una emoción que nos incomoda nos permite dar un pasito más adelante como así que dar un pasito más adelante es que nos prepara nos prepara para las situaciones adversas que están llegando entonces nos pone más alertas por eso cuando se nos baja el tapabocas inmediatamente lo subimos o lo que comentaba Fidel es que salimos a la calle un ratito y ya cuando entramos ya sentimos ese malestar ese estrés y todo eso entonces el miedo nos mantiene alerta que hay que tener cuidado y es que si bien nos tiene alerta no nos vuelva paranoicos y que nos permita también desarrollar una buena comunicación con la familia que digamos que por ese miedo o esas que yo estoy sintiendo no me vaya a detonar situaciones o conflictos en la familia igual la idea como tal cierto es que si bien en todas las familias hay conflictos hay situaciones recuerden que esta pandemia nos tiene la posibilidad del regalo de estar más más acompañados de estar más más unidos haciendo más actividades de familia lo importante es primero cierto si bien tenemos medidas de precaución si bien el miedo no nos está llevando a eso es saberlo manejar como nombra ahorita el compañero Fidel y es aprender a manejar esas emociones desde cómo las nombramos cómo las decimos y también cómo lo hacemos igual para poder ampliar un poquito más el panorama de cómo sobrellevar esas emociones en familia para eso las voy a dejar con mi compañera Valentina mi compañera Valentina va a rondear más acerca y más puntual sobre cómo manejar estas emociones en la familia gracias yo bueno hola yo soy Valentina también hago parte del equipo de psicólogos de Cotrafa Social y yo voy a profundizarles un poco más sobre la importancia que tiene la familia en estos tiempos por eso quisiera compartirles una frase que nos gustó mucho y me parece nos parecía pues como muy pertinente para esta charla y es la familia da el equilibrio para tener una buena vida bueno entendiendo la importancia que tiene la familia en estos tiempos y reconociendo que nuestra familia es la principal red de apoyo es muy importante que en el hogar haya un ambiente de bienestar ¿cómo logramos ese ambiente de bienestar? una buena comunicación el respeto entre todos los miembros de la familia van a permitir que haya como ese ambiente de bienestar porque si recordemos que si nosotros nos sentimos bien eso es lo que vamos a transmitir al otro por ejemplo si yo como como mamá o papá estoy estresada eso es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos y así mismo sucede con todas las áreas de nuestra vida a nivel social a nivel laboral es más cuando si yo tengo un ambiente de bienestar en mi hogar eso es lo que yo voy a proyectar así me voy a relacionar yo con las demás personas por ejemplo en el área laboral es más se ha podido notar que cuando hay un buen ambiente familiar un ambiente de bienestar hay un equilibrio en la familia uno puede aumentar pues la producción en el trabajo pues mejoran las relaciones cuando hay un equilibrio en la familia se mejoran todas las áreas a nivel social a nivel laboral hay una mejoría por eso si bien esta cuarentena ha traído consigo un montón de situaciones y emociones como lo he mencionado a mis compañeros de ansiedad de miedo a raíz pues de que han habido muchos cambios y hemos tenido que ir buscando estrategias y herramientas en la familia para poder ir adaptándonos a ellas como por ejemplo a la hora de entrar al mercado a la casa todos hemos tenido que estar haciendo la limpieza para evitar el contagio por ejemplo cuando salimos tenemos que dejar los zapatos en la puerta quitarnos la ropa un montón de cambios que hemos tenido que ir realizando para poder ir adaptándonos a esta situación pero también esta situación ha traído una oportunidad para hacer cosas nuevas para dedicarle más tiempo a nuestra familia o a las personas con las que convivimos ya sean nuestros hijos nuestros padres nuestra pareja sentimental esto también ha sido una oportunidad para realizar actividades o los hobbies que se habían dejado de pronto por la falta de tiempo porque por el afán del día a día muchas veces dejamos de hacer muchas actividades de hablar con nuestra familia o el tiempo que le dedicamos a ellos se reduce mucho entonces hemos podido también en este tiempo compartir más con esos seres queridos bueno también es muy importante esto es una oportunidad que se nos está dando para reflexionar y compartir al lado de los suyos ver esto de esta forma también nos va a permitir tener una perspectiva más positiva sobre la situación por la que estamos atravesando todos como les digo esto es una oportunidad para reflexionar esto es como una pausa que nos ha dado la vida también para que empecemos para que nos percatemos de esos momentos y esas situaciones por las cuales esos pequeños detalles como por ejemplo esas cosas que ya no podemos hacer como por ejemplo el ir a un paseo ir a un parque el dar un abrazo el dar un beso cosas que se habían vuelto tan rutinarias tan de la cotidianidad que las habíamos pues las habíamos olvidado y con esta situación nos hacen falta entonces es una oportunidad para reflexionar y volver a valorar esos momentos y esos pequeños detalles que se habían dejado como de lado por eso hoy los quiero invitar para que reflexionemos esto es una oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos crecer reajustar seguir adaptándonos a esta situación que estamos atravesando para que cuando todo esto pase podamos valorar el doble esos momentos que antes se habían vuelto tan rutinarios pero sé que cuando esto pase vamos a valorar el doble todas estas situaciones agradeciendo y disfrutando de la grandeza de lo sencillo por eso a continuación también queremos invitarlos para que hagan sus preguntas nosotros vamos a estar acá vamos a tratar de contestarlas todas entonces les doy como la palabra igual antes de que comiencen a preguntarnos si lo desean también igual queremos darle las gracias por por estar en este espacio para nosotros es un honor poder estar aquí presentándoles y haciéndoles esta presentación y las personas que nos quieran preguntar si quieren lo pueden hacer por el chat de la aplicación o si desean pero ahí sí tenemos que moderarlo mejor nos pueden hacer la pregunta directa por activando su micrófono les pedimos que la persona que vaya a hablar sea la única persona que nos haga la pregunta porque si todos abrimos los micrófonos va a ser súper difícil créanme que nosotros ya hemos estado en este tipo de actividades y va a ser súper difícil que nos entendamos entonces ya cuando terminemos la parte de preguntas les mostraremos un video y los dejaremos con Laura no sé si alguien tenga alguna pregunta que nos desee hacer sobre la temática que vimos el día de hoy hola bueno qué pena que me vean acá con el tapabocas pero debemos de cuidarnos estamos en estos momentos incentivando el autocuidado en nuestra empresa bueno Landet dice buenas tardes para todos Elizabeth dice todo muy bien explicado qué buena charla bueno quien tiene preguntas quieren que avancemos en un tema que les expliquemos algo más a profundidad los vamos leyendo por el chat JCB dice buenas tardes es claro gracias bueno Juliana Cocio pregunta cuál es la mejor manera de explicarle toda esta situación a los niños más pequeños la respondo yo hay algo importante con esto y es que hay momentos en que los papás por alguna extraña razón no le cuentan todo a sus hijos porque hay un presupuesto de que ellos no lo van a entender papás los niños entienden el hecho el hecho de que no lo cuenten como usted lo habla no significa que él no lo está entendiendo porque le voy a decir porque su hijo puede que no esté entendiendo qué está pasando como usted lo entiende como la pandemia y todo esto pero su hijo está viendo sus respuestas su comportamiento sus emociones cierto entonces eso ya le está diciendo a su hijo qué está pasando entonces si yo a mi papá lo veo angustiado lo veo estresado lo veo de mal genio pero no sé por qué yo me voy a hacer una idea totalmente negativa de qué está pasando además de que lastimosamente en este momento de redes sociales las respuestas siempre llegan por otro medio y yo siempre he sido una persona que piensa que es mejor que nuestros hijos sepan las respuestas por nosotros mismos que por que por que por de pronto una boca y un tercero que no se las dé de la mejor manera algo es fundamental obviamente hay que saber transmitir la información yo a mi hijo no le puedo decir no imagínate que mi hijo de cinco años se murieron trescientas personas ayer imagínate no yo lo que puedo decir es es intentar explicarle un momento cómo es la situación y por qué es importante esto porque va a haber un momento en que con esto tenemos que aprender a vivir y vamos a tener que salir entonces como muchos que ya han salido o ellos van a tener que volver al estudio entonces es bueno que sepan de una u otra manera con qué se van a confrontar ellos en la calle cuando regresen y no estoy hablando de colegios estoy hablando de los que van a la escuelita estoy hablando de los que van a de pronto al jardín infantil es bueno que ellos sepan obviamente hay formas de transmitirlo pero yo siempre he pensado que hay que decirles la verdad de lo que está pasando no sé si mis compañeras quieren aportar algo más a esa pregunta igual recuerden recuerden perdón que lo principal lo que decía ahorita Fidel y es si bien se les expresa se les explica es primero uno intentar estar tranquilo y no no digamos darles todas ansiedades el miedo que uno está teniendo en ese momento entonces primero aprender un poquito a manejar uno interiormente todo lo que uno está sintiendo y viviendo para poderles darles la información de una forma más clara y más tranquila recuerda que ellos son muy inteligentes avispados y además de que si ellos saben nos van a ayudar y hasta son más pendientes y todo que nosotros de los cuidados a mis sobrinos son más pendientes de no te has lavado las manos del jabón de todo esto entonces antes de verlo como una angustia es más como una ayuda de que ellos antes pueden aportar mucho en este tema del cuidado y recordemos que como lo mencionaba yo ahorita la forma en como nos comportamos o lo que transmitimos eso es como lo van a tomar nuestros hijos entonces si yo estoy estresada si yo estoy muy ansiosa así mismo lo van a recibir ellos y es lo que vamos a proyectar y es lo que vamos a transmitir entonces es muy importante la forma en como lo decimos y hablar con la verdad y siempre buscando pues como el lenguaje que ellos puedan entender y enseñan como parte ok bueno por acá nos preguntan que como podemos bajar la tensión cuando hay una discusión familiar o se siente incomodidad entre los integrantes yo creería que ahí lo principal es cierto primero la comunicación lo que ahorita les nombraba y es hablar acerca de eso que pasó porque se dio que fue cierto si digamos nos discutimos por por cositas o sea como básicas que cuando uno está en una convivencia de mucho tiempo es normal que suele pasar que porque no lavaste los platos que porque pusiste las cosas allí es como empezar a dar claridad de la situación conversar como nos sentimos tanto la persona que generó la discusión como el que respondió entonces entrar a mediar un poquito en esa situación cierto para que ambas partes logren expresar eso que están sintiendo y ya luego algo que puede ayudar mucho es hacer una actividad juntos como familia digamos cocinar lo que ahorita nombraba Fidel hacer algún ejercicio cierto mira que muchas familias han notado porque todos se unen a hacer deporte jugar un juego de mesa eso nos ayuda como a disipar un poco cierto el estrés o la angustia o al menos la tensión que debía haber en ese momento no sé si algunos de mis compañeros quieren aportar si pues la comunicación en este caso sería muy importante recordemos que una buena comunicación sería para ver el cuarto la promoción si todavía está vigente el 2x1 recordemos apagar el micrófono bueno como les decía la comunicación y el respeto ok bueno si realmente la comunicación asertiva es clave en este tipo de situaciones y en estos momentos también nos tenemos una pregunta similar por favor nos colaboran silenciando los micrófonos gracias bueno por acá nos hacen otra pregunta muy similar referencia a la comunicación y nos dicen que se puede hacer cuando una persona se enoja porque le haces unas sugerencias sobre los cuidados que debe tener dame un segundo ya te la respondo yo voy a hacer algo que puede sonar grosero voy a buscar la persona y le voy a silenciar el micrófono porque se nota que está como ocupado y no ha visto la pantalla sino que no he podido encontrar quién es no he podido no dicen que que Diego 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 yo voy a silenciar el micrófono pero quiero que ustedes sepan por qué si era Diego se nota que él estaba ocupado ahí entonces es cierto pasa algo y yo creo que es fundamental en algo con los conflictos de la familia y es desde donde me estoy parando y que quiero transmitir hay algo fundamental y es mis compañeras decían algo que es muy cierto es la comunicación pero esa comunicación no solamente se compone de cómo de cómo lo estoy hablando esa comunicación también se compone de qué quiero transmitir hay algo que a mí me enseñó y no me lo enseñaron en la carrera me lo enseñó mi abuelita y es usted quiere tener la razón o quiere vivir bien cierto entonces cuando hay una discusión en la familia cuando hay una pelea en la familia cuando un miembro de la familia cierto digamos que no acata las normas que hay dentro de la casa es importante preguntarle a ese miembro desde qué es lo que quiere transmitir qué es lo que quiere mostrar quiere transmitir que está ganando quiere transmitir que tiene poder quiere transmitir que es el que manda la situación de la casa ¿por qué es importante esto? porque normalmente la gente no se da cuenta que está haciendo eso y cuando se da cuenta que de pronto está en una posición como que uy sí yo estoy peleando pero no porque realmente quiero transmitir un punto sino que es que estoy peleando porque quiero pelear eso hace que reflexione y diga ah de pronto por aquí no es la cosa como quien dice estoy haciendo una pataleta entonces hay algo que es fundamental ninguna discusión aclara un punto de vista si usted está teniendo una discusión con los miembros de su familia haga algo que llama acting out o tiempo fuera vamos a darnos un espacio cada uno va a pensar las cosas y cuando no estemos como tan con la energía como tan subida nos vamos a sentar a comunicar de nuevo a ver qué es lo que está pasando y algo supremamente fundamental cuando yo me pueda sentir de nuevo perdón me pueda sentar de nuevo a dialogar con mi ser querido poder decirle ve mira me incomoda esto que estás viviendo pero también quiero saber tu posición eso sí si usted va a transmitir un punto de vista que le está incomodando frente a algo que está pasando en la casa por favor que no sea insultando que no sea gritando que no sea maltratando pues porque no está diciendo nada y muy honestamente por lo menos para mí siempre ha sido como una pataleta y si nos damos cuenta a los niños cuando le hacen pataleta a las mamás las mamás no les ponen atención entonces si yo intento describir mi punto de vista haciendo una pataleta pues no me van a poner atención entonces van a seguir peleando todos los miembros de la familia en cambio si yo tengo la capacidad de decir bueno estoy incómodo porque es importante dialogarlo por esta razón por esta razón por esta razón pero estoy tranquilo no estoy agrediendo a nadie y mi miembro de la familia también me puede responder igual van a ver cómo cambia la situación ok claro que sí muy interesante tu aporte y también en base a todo esto que hemos mencionado hay una pregunta que es clave y es cómo podemos aprovechar este tiempo para mejorar la convivencia familiar yo digo que realizando actividades juntos buscando compartir tiempo de calidad realmente hay muchas cosas por ejemplo cocinar juntos bueno dependiendo eso depende de cada familia qué gustos y qué actividades cierto entonces traten de buscar que pueden compartir todos en familia que les guste y eso ayuda mucho a la convivencia y a tener más tiempo de calidad en familia vale qué pena lo que pasa es que aquí me sale que Manuela está levantando la mano no sabía que en Zoom se podía levantar la mano entonces no sé si es que ella quiera participar sí lo más seguro si quiere Manuela que me levantó la mano puede participar Manuela si quieres puedes activar el micrófono y contarnos su participación no Manuela está diciendo que fue sin querer que se le chispoteó está bien bueno pero entonces podemos aprovechar ya para finalizar que las personas del público nos cuenten cómo están haciendo ellos para potencializar esas relaciones familiares en estos tiempos la idea también es que entre todos nos demos ideas para mejorar nuestra convivencia pueden escribir en el chat por ejemplo yo estoy jugando con mi hijo mientras las personas van compartiendo que están haciendo hay algo hay algo que que me parece importante y es volver a viejas prácticas que se dejaron de hacer la modernidad trae cosas muy muy tesas con este aparato nos vivimos conectados y y se han perdido cosas tan simples como almorzar sin el equipo al lado o con el televisor apagado entonces algo que que ayuda mucho por ejemplo hay casas donde cada cuarto tiene un televisor yo creería que que algo que ayudaría mucho sería por ejemplo como lo están colocando acá Diana está colocando tratar de hacer juegos de mesa en familia intentar compartir un espacio en familia con actividades que no impliquen tecnología cuando antes nos reuníamos y hacíamos juegos de mesa eso que se ve tan simple y que ha perdido tanta fuerza hoy en día tiene un empuje increíble y está ayudando a las personas no solamente a pasar esta cuarentena sino a unir y a fortalecer vínculos entre las familias claro que sí bueno por acá nos dicen que es importante mantener espacios individuales y no solo grupales es decir sentir un poco la independencia compartiendo los gustos que cada uno tenemos y que nuestros integrantes tienen en el hogar elegir también esas actividades personales que nos gustan realizar Sandra Lucía dice hemos realizado cosas como en la familia jugar dominó parques bueno yo comparto también una experiencia personal yo veo películas con mi mamá y conversamos acerca de eso nos gustan las películas independientes y ha sido también como un momento para alivianar a veces las tensiones que todos los seres humanos sentimos y es normal sentirlas lo importante aquí también es tratar de buscar espacios que nos hagan sentir tranquilidad y mantener un poco el equilibrio bueno Sebas nos dice en mi casa cada cual respeta el espacio en el que quiere estar tenemos momentos en que participamos juntos almuerzos cenas y ver películas Diana nos dice aprovechar la tecnología hacer recetas con nuestros familiares lo que dice Diana y Sebas también es muy interesante porque si realmente hay muchas actividades que se pueden hacer desde casa y hoy en día podemos aprovechar la tecnología como un punto a favor podemos aprender muchas cosas entonces hay quienes nos hemos metido a hacer cursos hay quienes nos hemos puesto a aprender de cocina claro sin tener que forzar de que debemos salir de la cuarentena sabiendo mil cosas realmente cada quien vive a su tiempo lo que quiere realizar no tiene que ser algo forzado que hagan mil cosas sino que según como se vayan sintiendo las personas se permitan sentir esos espacios bueno Elizabeth nos dice en mi caso mi hijo el mayor nunca cocina y ya lo hace cocina muy rico a pesar que tengo que estar pendiente de que se lave las manos bueno ahí Elizabeth también está realizando prácticas de autocuidado con su hijo muy bien porque es también una forma de enseñarle la importancia del cuidado del amor propio bueno entonces vamos recibiendo pues como los comentarios de los invitados para hacer un cierre ya van a ser las 4 de la tarde quienes quieran mencionar algo más este es el momento no sé si de pronto nuestra compañera Sandra quiera decir algo bueno yo les quiero recordar algo muy importante y es que veo que las personas que están participando son nuevas son personas que yo en las visitas que he tenido no he interactuado con ellas me alegra mucho que esta actividad haya llamado la atención a los nuevos que están con nosotros en el servicio exequial y que la empresa marketing personal en nosotros y en el servicio que les estamos prestando vuelvo a insistir en que este momento para nosotros es un momento importante de acercarnos nosotros como empresa con trafa social y ustedes como marketing personal bueno referente a lo que dice Sandra si realmente en la empresa siempre tratamos de incentivar nuestros convenios en este caso cotrafa social ofrece muy buenos planes aprecios muy accesibles para nuestros colaboradores entonces pues muy chévere aprovechar estos espacios les agradecemos nuevamente a cotrafa social a nuestro convenio por sumarse a esta iniciativa tan especial que genera bienestar en nuestros colaboradores y bueno me parece importante también leer este mensaje de E-Marine que nos habla de una actividad que estamos incentivando para este fin de semana en nuestra empresa y es viajar en el tiempo buscar fotos viejas cartas y compartirlas en familia que va pues como muy de la mano con los que nos comentaba Augusto ahora y era eso traer cosas del pasado y compartirlas en familia no sé si de pronto los psicólogos también tienen algo para mencionar ya como para hacer el cierre pues la verdad yo creería que si bien está entre ir al pasado y cierto y enseñarles también a digamos yo que tengo varios sobrinos es como explicarles cómo jugábamos en esos tiempos igual mis papás así han hecho eso conmigo es también echar mano también de las nuevas tecnologías porque en este momento por ejemplo lo que estamos haciendo ahora y es que si bien no nos podemos reunir todos personalmente estas tecnologías nos ayudan a que nos unamos más a podernos conversar digamos con las personas que ya no podemos hacer la visita de normal cierto de los fines de semana estas tecnologías nos ayudan realmente y yo creo que parte de ecotrafa social y como tal la charla o al menos el punto que queríamos tocar y lo fundamental es que vean si bien hay un asunto de miedo de temor y de angustia también hay una oportunidad y una oportunidad se ve cuando uno logra ver más allá cuando logra ver que está el miedo pero que también hay el momento de poder compartir de lo que ustedes ahorita nombraron la empresa de sacar fotos viejas de darle un enfoque más positivo a la familia y que si bien hay peleas hay dificultades que eran muchas de las preguntas que habían saber que eso tiene solución y que lo principal y que ahora tenemos y que nuestra principal exactamente nuestra principal fuente es nuestra familia y son los que siempre nos van a acompañar y los que ahora están por ahora ¿cierto? entonces yo creo que lo que lo principal que nosotros queremos nombrarles a ustedes es que la familia es muy importante y más que todo en estos momentos y que se unan mucho y que cualquier digamos nosotros como empresa como Cotrafa Social estamos aquí para acompañarlos en cualquier situación en todo lo que se les pueda presentar así mismo recuerden que desde nuestra empresa pues siempre queremos como resaltar la vida en todo momento que ese es nuestro eslogan y eso hace parte de nuestra familia hace parte de nuestros colaboradores y siempre promulgamos por desarrollar eso entonces la intención vuelvo y le repito para nosotros es un gusto hacer esta presentación de verdad queríamos que esto fuera un asunto más motivacional que fuera un asunto más de que de acá salgamos realmente a replantear las relaciones que tenemos con los seres que más amamos que es nuestra familia cierto y podamos como limar viajas asperezas hacer cercanías que de pronto estemos y algo fundamental que dice mi compañera Valentina y es algo que yo estoy viviendo en este momento ya mi mamá no la veo hace dos meses y medio yo soy padre primerizo mi mamá no ve a su nieto hace dos meses y medio y ustedes nos imaginan por primera vez en mi vida aunque yo he extrañado muchas veces a mi mamá lo que extraño a mi mamá en este momento y creo que vale decir algo supremamente fundamental aprender a valorar las pequeñas cosas que se nos habían vuelto paisaje ese cariño que le tenemos a nuestra familia ese abrazo ese beso vean como está esta situación que ni siquiera a veces abrazarnos el codito y cómo extraño tocar una mano cómo extraño poder abrazar a mi compañero cómo extraño poder ir a la empresa por ejemplo entonces esto nos pone a replantear las cosas por eso me parece importante que por eso dejamos esta frase al final el hombre valiente no es aquel que no siente miedo sino que aquel que lo conquista que es de Nelson Mandela entonces de parte de este equipo pues les damos muchas gracias y esperemos que esta presentación sea propicia para ustedes claro que sí de todas formas quiero volverles a repetir esto esta presentación también tenía como finalidad invitarlos como ya lo han dicho mis compañeros a que reflexionemos sobre sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cómo la veníamos viviendo esto es como una pausa un par reflexionar y también para que cuando todo esto pase realmente volvamos a valorar mucho más esos momentos y esas situaciones donde que ahora ya no podemos pues por la situación que estamos atravesando pero sé que vamos a volver a vernos a juntarnos muchas gracias bueno muchas gracias a Cotrafa Social muchas gracias a nuestros participantes esperamos que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana hasta luego feliz fin de semana Dios los bendiga hasta luego muchas gracias muchas gracias feliz tarde muchas gracias muchas gracias chao Sandris chao chao gracias muchas muchas gracias no con todo el gusto del mundo laura la llamo en un momentico claro que sí Sandra bueno hasta luego bueno hasta luego me quedo me quedo la interna